La gente piensa que tocar en la calle es solamente sacar una guitarra y tocar y yo he visto salir miles de personas y todo será un fracaso y no como músicos, porque músicos son muy buenos pero no tienen una visión de dónde se están poniendo y la calle es uno de los escenarios más difíciles que hay Es un escenario muy interesante la calle puede llegar a ser un escenario duro, pero es una buena experiencia Actuar al carrer escénicamente es muy complicado porque no controles el peso de los elementos naturales En una sala eres tú quien crea todo el mundo y puedes mesurar salir al carrer a actuar, a tocar o a decir, a hacer acciones el actor se dilueye, seguramente la palabra dentro de la inmensidad de todos los elementos de la realidad exterior Tienes un proyecto y haces un marketing para el proyecto en el cual eliges el repertorio, eliges la hora en que tocarás, el lugar dentro en que tocarás todos los elementos, cómo te vestirás todos los elementos, cuál es el precio que le pondrás de todo, eso es trabajo de marketing Cuando tú ves un concierto de un grupo, ves que hay luces, que hay humo Eso no es porque sí, eso tiene un sentido y tiene una razón de ser y sabes que empiezan con tal canción y cuál va después y con cuál finalizarán y en qué momento harán tal cosa y tal otra Todo eso está planeado, eso se llama, eso dentro ya, eso se llama la dirección artística Hay directores artísticos, pues expertos en eso La música al carrer, es cierto que es un tema musical, esto es indiscutible porque acaben tocant, dedicant-se a un instrument, pero es cierto, no dejo de ser veritat que es un art fet en vivo davant d'un público en el cual lo podemos englobar, lo podemos situar dins d'una posada en escena porque hay un actor, un executor, un performer, podríamos decir y hay un público, un espectador que se situa al seu davant y suposadamente ha de resultar interesado por las acciones que este hombre realiza para él Técnicas de atracción de público, técnicas de ritmo, cuando haces un show llevas un ritmo no perder esta continuidad y poder enganchar bien a la gente Este recorregulador que tiene la obra d'art que presenten pues lo que tenemos en cuenta cuando grabamos el espectáculo es que le gusta a la gente, sobre todo intentamos hacer algo que sea dinámico, que sea alegre, que pueda enganchar al público y que la gente se lleve algo bonito El tipo de coreografía que hacemos, pues mucha gente le dice que realmente es una performance porque estás haciendo música, estás bailando, estás cantando me han enseñado que tengo un personaje y que puedo utilizarlo para esto, para poder vivir de esto Soy muy natural, no es que yo piense, hombre voy a coger esto y esto y esto de estos personajes y voy a crear yo uno me sale así, espontáneo, y procuro no hacer eso, no copiar de otros y bueno, a veces me salen cosas que ya he visto antes, pero bueno, procuro ser yo, ser espontáneo Para formar un espectáculo va a necesitar un trabajo previo bastante largo vas a hacer un espectáculo para una temporada larga, porque has estado una temporada larga ensayándolo y entonces para, después sigue el trabajo del músico y sigue todos los días cuando llega, ya tiene el espectáculo, va siguiendo para otro, ¿no? Hemos llegado aquí en cuatro años y podemos ensayar, depende, hemos ensayado cuatro horas con el grupo de seguidas todo el grupo, o a veces dos, solemos ensayar dos depende, pues, de lo que tenemos, si tenemos un trabajo pendiente, podemos ensayar más El músico que realment vol presentar un espectáculo acabat a nivel escénico ha de crear un personaje aunque este personaje comparta muchas cosas, pero el espectáculo debe ser capaz de ver un personaje digamos, irreal cuando está actuando, un personaje que encaixa perfectamente dentro de la propuesta escénica que está presentando aquel actor no ha de ver el actor, no ha de ver el actor igual que cuando uno compra una entrada para el teatro, no ha de ver el actor ha de ver el personaje que encaixa dentro de la obra pero eso dependerá del grau de maduresa y de complexitat que tenga la posada en escena de la música Un espectáculo debe llamar la atención por algo no debe ser más de lo mismo no debe repetirse porque cansaría, aburre, tendría muy poco público nosotros consideramos que el vestuario así no hagamos un gran despliegue pero yo llamo vestuario porque usar un sombrero y una americana un día que hace 35 grados de calor hay que bancárselo, como decimos los argentinos hay que estar con eso sudando como un demonio pero hacerlo en nada desde el espectáculo así como cuando hace demasiado frío yo podría andar con ropa brigada y cuello levantado con bufanda y jamás yo lo hago exactamente con el mismo look del verano nosotros consideramos que lo que hacemos nosotros en música es un espectáculo auditivo pero también visual hay una cierta teatralización en lo que nosotros interpretamos bueno, parece que el vestuario no deja de ser como aquella cue de un pavo que se desplegue no puedes hacer sino mirarla cuando lo hace después entras en otras cosas pero es un mecanismo de atracción es un mecanismo de atracción incuestionable alesores si portes algo estrambótico algo exótico te lo mirarás si yo voy a un concierto no voy así entonces trato de ir con un concierto y si para un concierto pienso y pienso en las luces y pienso en lo que voy a tocar pienso en mi posición pienso en donde estar ubicado qué hacer y qué no hacer también lo pienso en la calle qué hago en la calle y actúo un poco más de lo que toco qué hacer y qué hacer quizás, quizás, quizás ¡Papá, papá, papá! L'espai, sens dubte, después del interés escénico es el punto más importante en teatro igual configurar l'espai porque l'espai también determina la relación que hay entre actor, executor y espectador una relación de proximidad Eso es muy importante, porque el músico normalmente actúa a prop de los espectadores, y eso es un elemento siempre fijado en el arte en vivo, ver el actor de muy a prop. El carrer era el lugar de intercambio cultural, antes, hace muchos siglos. Entonces es un lugar muy espontáneo de encontración y de compartir el arte. Yo creo que tiene una esencia muy buena para compartir, porque la gente para cuando sent algo que le agrada y que le merece la pena parar. No ha de aplaudir por convencionalismes. Y también la acústica del carrer es muy especial cuando no hay soroll. Es un problema cuando estás a prop de un carrer con coches o lo que sea, pero cuando tienes parets como estas de pedra, la acústica es muy buena. Y eso crea un ambiente que a la gente le atrapa. Y la esencia de la música también es eso, no solo lo que tú tocas y la información que te da, sino el momento que has creado acústicamente y de comunicación con la gente. Este espacio es un espacio muy recogido, en el cual hay cuatro façanas que reflejan todo el so que puedan emitir. Y, sobre todo, tiene relleos, tiene façanas que trenquen la onda, crean esta onda difusa y que ayuda a que sea todo mucho más agradable. Hay intimidad acústica en este espacio. Aquí realment aconsegueixes un espacio muy uniforme, gracias a que hay diferentes motlluras, diferentes elementos que trenquen la onda. Y te sitúes donde te sitúes estás muy bien. En espais oberts es recomendable que estiguis muy al davant, porque realmente sentis esta onda directamente. En cambio aquí te coloquis o te te coloquis escoltarás más o menos igual en todos los puntos. Porque es un espacio que es bastante homogéneo y provoca bastante difusión sonora. Violí, viola, todos estos aconseguirían realmente captar la atención de la gente, que en espais oberts no lo aconseguirían porque tienen poca energía. Aquí la poqueta energía que tienen realment la aconsegueixen transmitir gracias a que es un espacio tancado y hay muchas reflexiones, y se va concentrando en la zona de audiencia la su energía. El que nos interesa siempre para tener una buena acústica es un espacio más tancado. Un espacio, por ejemplo, podría ser en cuatro façanas. Entonces, como un patio o una plaza, que sería más bueno que en este portal de la Ángel, que tenemos realmente dos eixos sonores. Tenemos el eix donde pasa la gente, que es crea un soroll que tú has de lluitar contra ellos, y el teu eix musical que va en sentido perpendicular. Y realmente, entonces, bueno, este eix es el que realmente influyece mucho y te hace perder constantemente las referencias. No tienes los rebos de los laterales y que acaba donando una calidesa a la teva música. Aquí tienes solo la parte frontal que ayuda una miqueta y la de más expertos. Aquí sería muy necesario portar amplificación porque realmente los músicos han de lluitar con el soroll de fons de la propia ciudad. Han de lluitar con la gente que pasa, con la gente que está hablando, con las músicas de las botigas, con los coches que, ininterrompudamente, están pasando. Que si son para diferentes tipos de botigas, de los propios servicios municipales, y realmente el tipo de sol que hay aquí a Ambient es bastante elevado. Si ellos no porten amplificación, se los escucha muy pocos. Aquí, lamentablement el senyor, si volgués que l'escoltessin, en unes condicions hauria de posar l'autoveu molt fort, porque hay mucho espacio y la energía sonora que crea es dissipa rápidamente, va desapareciendo. Entonces, si hubiese de posar el volumen muy elevado, tampoco se escucharía muy bien. Se sentiría como si nos ataquessin, como si fos música rock and roll. Mientras ellos intentan hacer una música más melosa, más agradable, más de acompañamiento. La música a un volumen elevado, de acompañamiento no funciona gaire. Siempre demanda un volumen más bajo. Cada 15 días vamos a un sorteo que se realiza ahí en la calle Comercio, que es, bueno, es parte del ayuntamiento, ¿no? Somos parte de una asociación, entre comillas, pero que en realidad pertenece al ayuntamiento. Y es, bueno, todo esto está, lo lleva un funcionario, una persona del ayuntamiento, que es la que organiza los sorteos cada 15 días. Y es ahí donde vamos a escoger horario y lugar para tocar. La iluminación de un espectáculo depende mucho del tipo de espectáculo, si es de sala o de carrera. Si es de sala está absolutamente controlada porque crees un espacio fosco y tú dominas los proyectos de llum. Si es un espectáculo de carrera, la iluminación dependerá mucho del sol. El sol es el principal foco que existeix, y también es el más rico en tons. Por lo tanto, es un elemento escénico a jugar, pero que también puede ser perturbador porque no es controlable. Entonces, el sol se va moviendo, puede llegar a enluernar según cómo el ejecutor del músico, y eso es lo peor que le puede pasar, pero también lo puede reforzar en determinados momentos del día. Le puede dar aquella vivesa, aquel batec que necesita un actor en vivo. El sol es el mejor foco que hay siempre y cuando se lo pueda tratar sin riesgo. Nosotros intentamos aprovechar el máximo de luz del día para poder tocar, para poder trabajar. Por ejemplo, en este caso, si es invierno intentamos tocar más temprano y aprovechar más el sol. Si es verano intentamos tocar más tarde porque durante el mediodía es mucho más duro tocar, ¿no? Más que nada, lo de tocar así según las estaciones del tiempo es una cuestión práctica, es una cuestión más práctica que nos favorece a nosotros. Y claro, nosotros trabajamos básicamente con el turismo, con la gente que viene de fuera, ¿me entiendes? Entonces, aprovechamos la mejor parte del día para tocar. En el caso del músico de carrer, evidentment, primero le interesará actuar en un lugar concorregut porque no lo van a ver, no está anunciado, no lo buscan a él. Es él el que ha de atrapar a los vianantes que van de pas. Com más ni pasen, más ni podrán atrapar. Aquest es un criterio. Pero después, depende de las intenciones que tenga el músico, si es estrictamente lucrativo de hacer dinero o pretén difondre la su música, pues tendrá otros criterios, como por ejemplo el reso que tenga la música en aquel lugar o cómo encaixa la su actuación dentro de una escenografía natural urbana. La música al carrer es un trabajo. Es la manera que encuentra el músico de guanyarse la vida cuando no hay otra cosa. Hay una guerra entre el concepto real, que es un trabajo, y es para buscarnos la vida. Y es una feina muy buena, además, porque funciona. Y hay esta incoherencia con esta visión de que estamos allá tocando por placer, y que no habríamos de ganar dinero y que no habríamos de venir a ceder. ¡Gracias!